Tipos de sintagma. Está el sintagma nominal y el sintagma verbal, que están al mismo nivel de importancia. Y luego dentro pueden llevar sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. Y ya no hay más. Reconociendo el tipo de palabra, se sabe el tipo de sintagma que es. Sintagma nominal, el núcleo es un nombre. Puede ser algo tan corto como Pedro. O puede llevar un determinante delante, el perro. O puede llevar un determinante, un nombre, el núcleo y un adjetivo. La sábana blanca. O puede llevar el adjetivo delante. La blanca sábana. O puede llevar un sintagma preposicional detrás. La blanca sábana de lino. En este caso tenemos un sintagma compuesto, donde tenemos un sintagma nominal, que no pongas nunca que está separado. Esto es un complemento de este nombre. Y esto también es un complemento de este nombre. ¿Vale? Pero la palabra más importante, el núcleo, es un nombre. Por eso es un sintagma nominal. Sí. Sintagma verbal, no tengo que hablar de él. Es el que tiene de núcleo un verbo. No confundir, ojo cuidado, el predicado nominal con el predicado verbal. El predicado nominal es cuando lleva los verbos ser, estar o parecer. Por ejemplo, yo soy guapo. Y en ellos, el núcleo no es el verbo. El verbo sirve de conexión nada más. El núcleo es el atributo. Lo que se dice del sujeto. En el resto, el coche corre mucho. El sintagma verbal, tiene como núcleo el verbo. ¿Vale? Y el resto... ¿Por qué se refiere a corre? Sí. Mucho es un complemento de corre. ¿Cuánto corre? Mucho. No del nombre. Acompaña al verbo e indica alguna circunstancia de él. Ahora, sintagma adjetival. Es el que tiene como núcleo el adjetivo. Por ejemplo, guapo puede ser un sintagma adjetival. Pero también lo puede ser muy guapo. Muy es un adverbio. Y un adverbio puede acompañar a un adjetivo para indicar el grado del adjetivo. Muy guapo, más guapo, tan guapo. También puede llevar un sintagma preposicional detrás. Por ejemplo, harto como el de la música. En este caso, esto es un sintagma adjetival que tiene dentro un sintagma preposicional. Sintagma... Bueno, sí. Ya he puesto con un adverbio. ¿Qué? Sintagma preposicional es una preposición más un sintagma nominal. ¿Qué más? What else? Sintagma adverbial. Que tiene como núcleo un adverbio. Por ejemplo, lejos. Es un sintagma adverbial. Se puede complementar con un adverbio muy lejos y con un sintagma preposicional detrás para indicar que estás lejos, por ejemplo, de casa. Y ya solo quedan los sintagmas preposicionales que pueden acompañar a los nombres, a los adjetivos, a los adverbios y también a los verbos. Por ejemplo, si yo pongo carne con tomate, frito, esto todo es un sintagma nominal porque la palabra más importante, núcleo, es el nombre y el resto es un sintagma preposicional que siempre está formado por, ahora le llaman enlace, preposición y esto sí, y un término que es tomate frito. Enlace más término. Pero también pueden acompañar a un adjetivo. A ver, ¿el enlace que es la... La preposición. Venga. Un adjetivo. ¿Un adjetivo? Guapo. Guapo no. ¿Gay? No. Guapo. Contento. No me gusta. Furioso de matar. Y tan furioso que te mataría. Está furioso de matar. Estoy cansado de correr. ¿De qué estás cansado? Esto es un complemento sintagma preposicional que complementa el adjetivo. Lejos, cerca, tarde, de tu casa. Sintagma preposicional y hay un complemento que es el complemento de régimen que va con el verbo y empieza con una preposición. Por ejemplo, complemento de régimen que eso es una función pero lo hace siempre un sintagma preposicional. Por ejemplo, hablamos de baloncesto. De baloncesto es un sintagma preposicional en este caso que complementa el verbo. ¿Vale? Y siempre lo tiene que llevar. Si no, no sabemos de qué hablamos. Hola. 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 Complemento régimen que no es lo que tú te tomas cuando va a adelgazar. ¿El qué? ¿El qué? Que no es lo que tú te tomas cuando va a adelgazar. Esto es otro. Es un complemento del régimen. De la... Ferbal, no. que no es lo que tú te tomas. No. Lo que tú te tomas.